Bueno, continúa el peliculón, mejor la cortina de humo que comenzó con este año 2024 que tiene que ver con los Juegos Panamericanos y el presidente de la República Gustavo Petro y como siempre pues le están achacando toda la culpa al gobierno de Petro porque al parecer se perdió la sede de Barranquilla que ya estaba ganada. Ahora pues al presidente de la República Gustavo Petro le corresponde nuevamente hablar con los representantes de estos Juegos Panamericanos para rescatar esta sede. Así que hoy ya el presidente de la República se ha manifestado y ha dicho que va a viajar a Chile para hablar con los representantes. Además también se reunió con el alcalde de Barranquilla, el alcalde Char, que a propósito su hermano pues mientras todos los medios estaban hablando de los Juegos Panamericanos haciendo de esto un escándalo, por el otro lado estaba saliendo libre. Es Alex Char. Ramón, si no estoy mal, bienvenido Ramón. ¿Quién salió libre mientras se hablaba de estos Juegos Panamericanos? Arturo Char. Arturo Char y el alcalde es Alejandro Char, ¿cierto? Con el que está reunido hoy Petro. El hermano. Y además con el gobernador también, ¿cierto? Se reunió hoy. Con el gobernador del Atlántico. Sí. El nuevo gobernador, el entrante gobernador. Ahora vamos a mostrar qué hablaron después de esta reunión. Y para comenzar también les quería mostrar una encuesta que hice hace cuatro días porque como les cuento ha sido tema de este año en lo que va ya hoy 9 de enero del 2024. No han hablado en los medios, en redes sociales, en todas partes han hablado solo de esto, más no han hablado de lo más importante que sí está pasando. Como lo que le acabamos de decir. Acaba de salir Arturo Char por vencimiento de términos. Libre, como el viento. Entonces la encuesta que hice hace cuatro días con más de 7000 votos, 7200 suscriptores del canal lo más trinado con la pregunta. ¿Está de acuerdo en que se realicen los Juegos Panamericanos en Colombia? Por el sí, 22%. Por el no, 57%. El 1% dice que es una buena inversión con nuestros impuestos. El 7% opina que esa plata se la mecatean en con citas los Char. El 13% dice que esto es muy costoso, que eso se puede invertir en cosas más importantes. En general, la mayoría dice que no está de acuerdo en la realización de estos Juegos Panamericanos en Colombia porque creen, consideran que a lo mejor esa plata se pueda perder y que esa plata se puede invertir en mejores cosas. ¿Qué opina Ramón de esta encuesta? ¿Usted qué responde acá en esta encuesta? Andrés, me parece muy interesante la encuesta que usted está haciendo. Eso es muy cierto. La inversión que se va a hacer en Barranquilla es una inversión demasiadamente grande. Esa inversión no se recupera. Yo ahorita le comentaba, por ejemplo, el ejemplo de Chile, que fue el último que hizo los Panamericanos. Ellos allá perdieron 500 millones de dólares. O sea, ahí los únicos que ganan serían los revendedores, los hoteles y la televisión. Son los únicos que ganan. Como le decía, por ejemplo, el presidente Petro, pues hay que hacer el lobby para tratar de recuperar los Juegos Panamericanos. Porque a él le interesa es que haya turismo, que se amplíe el turismo, porque el turismo va a traer nuevas pautas de dinero para que Colombia de pronto tenga la posibilidad de mejorar en turismo y recibir plata. Fuera de eso, él quiere que esos Juegos Panamericanos se hagan no solamente en la sede de Barranquilla, sino que tenga otras dos subsedes como Santa Marta y Cartagena. Entonces eso va a permitir que lleguen más turistas precisamente para que engrose más las arcas del pueblo colombiano. Pero realmente, realmente la inversión que se va a hacer ahí en Barranquilla, esa inversión no se recupera por lo que yo le decía anteriormente. Porque Chile acabó de hacer los Panamericanos y perdieron 500 millones de pesos. Entonces, realmente esa encuesta que usted está haciendo, mire que la gran mayoría en un alto porcentaje, ellos no quieren que se haga definitivamente esos Panamericanos. Porque ellos, ahora otra cosa, fuera esa inversión que se va a hacer, fuera la pérdida que ellos van a tener, ¿eso quién lo va a pagar? Lo va a pagar el pueblo colombiano. Y lo va a pagar prácticamente el pueblo de a pie, los más vulnerables. ¿Con los impuestos? Claro, con los impuestos. Entonces es muy difícil recuperar esa plata. Mira que sí, esta mañana en una emisora estaban diciendo que con las experiencias de otros países, eso ha tenido más pérdidas que ganancias. Y sí, está comprobado que eso ha... Lo único que ha dejado dolores de cabezas por las deudas en que quedan los países cuando se hacen este tipo de juegos. Sin embargo, pues, bueno, vamos acá a presentar el video. Y mientras vamos también reaccionando con lo que piensa el presidente de la República, Gustavo Petro. Y me llama la atención cuando el presidente dice que ellos no habían girado los 8 millones de dólares, precisamente porque los ministros, por ejemplo, y los encargados de hacer estos giros sentían miedo. Debido también, con base a las experiencias en otros gobiernos, por ejemplo, donde los ministros han girado mucho dinero para unos proyectos muy grandes y estas platas se han perdido gracias a la corrupción. Entonces, ya con las experiencias pasadas de otros gobiernos, ya, por ejemplo, digamos, el ministro del Deporte o la ministra en este caso lo pensó dos veces y ella afortunadamente tuvo la prudencia de no girar estos recursos así a la loca. Ya ahora, pues, si los giran, ya la gente que sea consciente que el presidente por lo menos trató de evitar, si esa plata se la roba, por lo menos se trató de evitar que esto se lo robaran. Ya si se roban la plata, me parece muy descarada la opinión pública. Si esa plata se la roba la corrupción, venga de donde venga. Digamos, por ejemplo, que ahora la gente está dudando mucho de los char. Si esa plata se la roban los char, ahí ya el presidente de la República no tiene la culpa. Porque él, a lo mejor, como lo dijo ahora en las declaraciones, dijo, había temor a la hora de girar estos recursos. Interpretándolo a nuestro modo de ver, yo creo que el temor era ese. ¿O qué opina, Ramón? Mire, vea, ahí le voy a hacer un análisis con respecto al tema. Mire, resulta que el presupuesto para Bogotá en el 2023 tenía que hacerlo el presidente anterior, Iván Duque. Dentro de ese presupuesto tenía que haber organizado el COMPES y no lo hizo. Entonces, el COMPES tiene que tener un rubro. Ese rubro es donde habla de, tiene que hablar de los panamericanos que se iban a hacer en Barranquilla. Y ese rubro hasta el momento no lo han encontrado. Y fuera de eso, tenía que tener la exposición clara de la financiación de esos juegos en Barranquilla. Y esa financiación no se conocía. Entonces, por eso, el miedo de haber girado esos 8 millones de pesos, porque definitivamente no había un COMPES que avalara esa situación. Entonces, por eso ellos decían, si yo, si yo, por ejemplo, la ministra dice, si yo llego y entrego 8 millones de dólares, yo puedo quedar inmersa en un problema que me puede llevar a la cárcel. Entonces, como cómplice, como cómplice, precisamente. Y alguna corrupción, porque así ha pasado con los ministros pasados. Por ejemplo, mire, acá pongamos un ejemplo así más cercano del gobierno pasado. Mire qué pasó con Karen Audinen. Si no estoy mal, ella giró un platal gigante a puras empresas fantasmas con fachadas falsas que a la final hasta incluso unas desaparecieron. Inmediatamente recibieron la plata. Y ahora, ahora ella se lava las manos diciendo que no fue ella. Pero sin embargo, toda la culpa cayó sobre ella, porque ella fue la que giró estos recursos del pueblo. Pero se perdieron todos esos recursos. Entonces, con base a esas experiencias, afortunadamente esta ministra del deporte y todos los encargados de girar esos recursos lo pensaron dos veces. Y pues esto se dio a la luz pública y ellos, en este momento, ellos pueden estar tranquilos porque esa plata está ahí. Acá, por ejemplo, el título de este video dice Presidente Petro confirma que están listos los 8 millones de dólares para panamericanos y anuncia inicio de lobby internacional para recuperar las justas. Ojalá, esto hay que echarle la bendición para que estos 8 millones de dólares no se los roben, por lo menos por el lado de la corrupción. Aunque ya ahora la duda es que a lo mejor se pierdan en una mala inversión. O sea, por donde usted lo mire se pueden perder. Andrés, yo le hago un comentario al respecto. Resulta que los 8 millones de dólares la ministra dijo que estaban ahí y que ellos habían pedido que les una prórroga hasta dinero para poder cancelar los 8 millones de dólares. No sé si fue que ella lo pronunció realmente o había hecho alguna negociación con Panam Sport. Pero resulta que el presidente Petro dijo como no se había organizado el COMPES, que tenía que haberlo hecho el presidente Duque, entonces se le va a tocar organizar el COMPES y él tiene el plazo por ahí hasta julio para organizar ese COMPES. Entonces ahí ya le toca a él colocar el rubro real de la financiación, de cuánto valen los juegos. Entonces a partir de ahí, él ya teniendo ese COMPES sabe que puede divinamente entregar esos 8 millones de dólares, esos 8 millones de dólares, entregarlos ahora precisamente, porque ya teniendo la sede garantizada, lo puede hacer. Pero mientras tanto, como decía él, lo fundamental es, por ahora, pensar en que vamos a recuperar la sede para Barranquilla. Entonces hay que hablar directamente con el jefe de Panam Sport en Chile, que él tiene la sede en Chile. Entonces va a hablar directamente con él. Fuera de eso tiene todos los embajadores a nivel de Latinoamérica para que hagan lobby para recuperar la sede. Pero si eso se da, entonces ya sabe que él tiene que hacer rápidamente el COMPES para tener una idea clara de cuánto van a valer los juegos. Es que como le contaba yo en estos días, yo le apuesto al que sea, que si la ministra ya hubiese girado esos 8 millones de dólares, hoy el escándalo sería otro, porque así somos en Colombia, somos, mejor dicho, deberíamos organizar unos juegos panamericanos de los más criticones y yo creo que Colombia se ganaría todas las medallas de oro. Entonces yo le apuesto que hoy la crítica a nivel internacional sería, urgente, los medios de la derecha y los desinformadores de la derecha, urgente, la ministra de Deporte se me cateó en cositas 8 millones de dólares. Ese sería la noticia falsa cuando ella lo único que hizo fue obedecer alguna orden, incluso del presidente Gustavo Petro, pero como le dije también en estos días a Ramón, de pronto el presidente Petro tampoco se aceleró ahí porque ahora él va a dar unas aclaraciones sobre eso. Va, mejor dicho, vamos a ver si él dice por qué no había girado los 8 millones. Vamos a darle play a eso mejor para ir avanzando e ir opinando. Sí. La alcaldía de Barranquilla, la gobernación del Atlántico, el Comité Olímpico Colombiano y trazado un plan de recuperación de los Juegos Panamericanos en Barranquilla y el Caribe. Lo que queremos notificar es que los 8 millones de dólares que por concepto de concesión de derechos de los Juegos Panamericanos están listos, en cualquier momento podrían ser girados si la parte del convenio así lo considera. No hay ningún problema para girar los recursos que se necesitan. El 26 de enero el Comité Organizador, que es un organismo generado a partir del convenio, que es el encargado de dirigir todos los procesos de aquí hasta el año dos mil veintisiete, se realiza su primera reunión el 26 de enero y esperamos con el señor Neven Ylis Álvarez y el Comité Ejecutivo de lo que se denomina Panamá Sports iniciar el cronograma para la realización y el desarrollo de los Juegos Panamericanos. El Gobierno Nacional impartió instrucciones precisas para realizar el cómpas de los Juegos, dado que se necesitan inversiones este año, el año entrante, dos mil veinticinco, el dos mil veintiséis e inclusive el dos mil veintisiete cuando ya el Gobierno Nacional no está aquí presente. Una pausa acá, para que estén tranquilos los de derecha que dicen que el presidente se va a quedar en el poder como un dictador. Mire, acá para tranquilidad él dice el Gobierno Nacional en esa época ya no va a estar. Él es claro en eso. Y aparte también habló de lo del cómpas que dijo Ramón ahora. Y aparte también dijo que los ocho millones de dólares están listos y que no hay ningún problema que lo impida entregarlos. Pero aparte de eso queda claro ya que si esa plata se pierde por X o Y razón ya no es culpa del presidente ni el gobierno de Gustavo Petro porque muchos de los medios de la derecha presionaron para que el presidente de la República Gustavo Petro recuperara esta sede y entregara los ocho millones de dólares. Y la gran mayoría también de seguidores de los gobiernos de derecha en redes sociales también están de acuerdo con que se desarrollen estos juegos panamericanos. Así que si se pierde esa plata por X o Y razón yo no creo que sean tan J-P en echarle la culpa al presidente Gustavo Petro. O sea si se pierde por cosas de corrupción porque ya el presidente eso ya no queda en manos del gobierno del presidente Gustavo Petro esto ya queda en manos de las organizaciones de estos juegos. Si se pierden por allá por corrupción o por una mala inversión ahí lo bueno de todo lo que pasó es que el presidente Gustavo Petro tuvo tiempo para estudiar y analizar esta situación y dar esta rueda de prensa por ejemplo. ¿Qué opina Ramón antes de continuar con el video? No, mira que él es muy claro ahí cuando dice que de acuerdo al convenio que se dé o sea que en estos momentos él tiene los ocho millones para girarlos a Pan Am Sport pero respetando el convenio cuando él dice respetar el convenio es que ese convenio sea acatado a través de recuperar Barranquilla la sede para los panamericanos entonces yo creo que si eso se da a través de las conversaciones que van a entablar directamente con el con el representante legal de Pan Am Sport si se recupera las sedes y como él dice yo ya di las instrucciones a todos los a todos los embajadores embajadores a nivel latinoamericano para que hagan el lobby fundamental para recuperar la sede para Barranquilla entonces yo creo que él está en toda la disposición legal y funcional para que se dé efectivamente la plata que está ahí que la tienen ahí precisamente esa plata no la pasaron en diciembre hasta que hasta que de pronto ellos recibieran una orden una contraorden de Pan Am Sport y resulta que la contraorden que recibieron fue quitarle la sede a Barranquilla entonces ahí se presentó el conflicto y ahí es muy claro cuando él dice hay que organizar el compes entonces lo que yo le decía hay que organizar el compes después de que ya haya un convenio directo firmado con las partes cierto para que al recuperar la sede ya haya directamente organizado el tema de la de los Juegos Panamericanos en Barranquilla entonces hay que ser claros con esto para que la gente entienda que efectivamente el compes no se había hecho y ese compes tiene que realizarse año por año entonces en este caso el del 2023 tenía que hacerlo el presidente que terminó que no lo hizo y en una entrevista que 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 hicieron con la ex ministra Urrutia que también la 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 presentaron en la W y ella dijo que todos estaban mintiendo que ella no conocía nada en la W más que todo la entrevistaron mintiendo quienes que estaban mintiendo los que estaban diciendo que que habían retirado la 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 sede de Barranquilla que porque habían incumplido entonces ella dijo no señores aquí hubo un acuerdo en una reunión con el comité donde el presidente o Colombia aportaba el 60% y el 40% tenía que aportarlo el departamento y la ciudad de Barranquilla y se estuvieron de acuerdo en eso y que fuera de eso fuera de eso si había que hacer otra infraestructura que esa infraestructura la aportaba el estado otro escenario pero que si porque de pronto pueden faltar algunos otros escenarios pero claro que la infraestructura es que el presidente habla ahora de eso imagínese entonces y fuera de eso Isabel Orrutia la ex ministra ella dijo que ella no podía firmar algo porque si ella firmaba eso se iría para la cárcel inmediatamente la metían a la cárcel porque no había un rubro porque ella dijo porque yo no tengo conocimiento de cuánto valen realmente los juegos o sea aquí no hay una financiación real de lo que valen los juegos entonces yo no puedo firmar eso donde yo firme eso inmediatamente me voy para la cárcel porque van a decir que yo me lo robé que yo fui la que la que firmé y que inmediatamente me lo robé y hubiera ahí donde dijo ella que solamente el estado tenía que pagar la parte de la infraestructura pero que realmente la otra plata tenía que pagar la Barranquilla y la costa atlántica porque eso es de eso es de toda la costa atlántica de la parte caribe del atlántico entonces mire que ella en ese aspecto ella tenía razón y precisamente en ese caso el presidente fue muy prudente porque hubo una cantidad de especulaciones salieron inclusive inclusive los influencers salieron a decir que esto y que lo otro solamente especulaciones pero no tenían yo creo que por ahí 10 versiones hay sobre esto 10 versiones diferentes porque no había una base una base crediticia una base que realmente dijera bueno esto pasó así y esto se dio así por esto y esto no solamente empezaron a especular especular eso le echaron la culpa hasta el papa hasta el papa oiga no pero fuera de chiste porque al papa tampoco es que le hayan echado la culpa pero si le echaron la culpa hasta el perro y el gato allá en la casa de Nariño le echaron la culpa a María Isabel Urrutia le echaron la culpa a la ministra que hay ahora reemplazándola de ella iba a decir también algo afortunadamente también María Isabel Urrutia fue prudente y porque también como dice Ramón claro porque es que ella salió también en medio de un escándalo rodeada de corrupción afortunadamente esta plata no la tocó porque si no ya estaríamos hablando de otro escándalo ya que esa plata estaría totalmente perdida y si por ejemplo Petro hubiese girado esa plata ya estuviera ya estuviera la prensa diciendo que Petro se me cateó esa plata en cositas etcétera no ya está en la picota pública sí por eso entonces Petro yo creo que fue prudente se tomó su tiempo en investigar y estar seguro porque mire que entre otras cosas toda la prensa hablando todos los influenciadores toda la opinión pública en redes sociales incluso hasta la prensa internacional hablando y hablando y Petro no decía ni mu lo único que hizo fue el viernes enviar una carta a la organización diciendo lo que está diciendo hoy que la plata está lista que ellos están listos para presentar estos estos juegos panamericanos en Barranquilla etcétera o sea él salió y no habló de nada de lo que estaban hablando los en las otras versiones y me parece que también fue prudente en eso entonces pero pero yo creo que si él está diciendo que los 8 millones hoy ya están listos es porque ya él tuvo que investigar todo y estar seguro si en realidad de verdad esta plata por lo menos no se iba a perder hasta por el momento en el camino si en realidad esta plata se iba a llegar a la organización que entre otras cosas también es como un mal negocio según lo que ha denunciado también el congresista Alejandro Campo que eso por ejemplo una de las cosas que no el país no va a recibir ganancias es en los derechos de transmisión pero eso es otro cuento aparte que ya más adelante tendrán que investigar y o el presidente Petro hablar de esto porque no ha hablado de nada de lo que han denunciado porque simplemente es una denuncia que también debe estarse investigando vamos a ver qué pruebas arroja la investigación de Alejandro Campo porque esto ya él lo está denunciando la posible corrupción y todo lo oscuro que rodea estos juegos panamericanos de pronto si se aprueba la sede en Barranquilla a partir de ahí pues ya tendremos tiempo en investigar qué es lo que está pasando detrás de todo esto vamos a ver qué dice el presidente Gustavo Petro sobre esto precisamente inversiones que necesitan por los mecanismos jurídicos de presupuestación de el gobierno nacional la realización de el COMPES ese COMPES se va a realizar para establecer el cronograma de inversiones de aquí hasta el año dos mil veintisiete a lo mejor también el procedimiento para vigencia futuras que implica el desarrollo de estas inversiones económicas el treinta de noviembre del año en curso es la fecha máxima para la expedición y aprobación del COMPES así que tenemos tiempo suficiente para la realización yo mismo voy a dirigirme a la república de Chile para visitar el barco científico que ya está llegando a la Antártida y utilizando ese viaje haremos una escala para hablar directamente con el presidente del comité ejecutivo el señor Neven Ilis Álvarez y con el comité olímpico de esa nación el canciller de la república de Colombia Álvaro Leiva tiene expresa autorización para comunicarse con presidentes de la república con cancilleres en el caso que sea necesario y fundamentalmente con los presidentes de los comités olímpicos de cada país de toda América con el fin de alistar una mayoría tanto en el comité ejecutivo de Panamá Panamá Sports como de el la posible realización de una asamblea extraordinaria eso ya lo veremos en el inmediato futuro que implicaría la participación de 41 países integrantes con el fin de rescatar los Juegos Panamericanos en Barranquilla y el Caribe el gobierno nacional a diferencia de algunos artículos que han aparecido por allí siempre ha estado apoyando los Juegos Panamericanos los procedimientos algunos de los cuales no teníamos conocimiento esa es la verdad incumplimientos que ya se verían presentando desde el gobierno pasado y miedos de algunos funcionarios que tenían que ver con el traslado de los recursos a fin de año ha resultado en esta mala noticia digamos de una decisión de un funcionario de los Juegos Panamericanos en América y eso ha llevado a este problema el gobierno nacional siempre estuvo con los Juegos y estuvo dispuesto a los giros que fueran necesarios es perrojo digamos avisos en materia de compromisos que por ignorancia no cumplimos o que no se habían cumplido en el gobierno pasado algo que dijo de los miedos pero también habla de otra cosa que no le ha prestado atención pero repitámoslo a ver si lo entendemos mejor repitamos esto y hablamos a ver yo le pregunto de pronto si usted entendió porque menciona a un funcionario como que tiene un problema en la organización cierto vamos a ver los giros porque siempre estuvo con los Juegos y estuvo dispuesto a los giros que fueran necesarios es perrojo digamos siempre estuvo con Panamericanos en América y eso ha llevado a este problema el gobierno nacional es más atrás y miedos los procedimientos algunos de los cuales no teníamos conocimiento esa es la verdad pero también reconoce que también había se atrasó el pago de estos 8 millones porque ellos no tenían algunos conocimientos sobre los procedimientos o sea tenían muchas dudas también pero Amar dice algo adicional los procedimientos algunos de los cuales no teníamos conocimiento a diferencia de algunos artículos que han aparecido por allí siempre ha estado apoyándose bueno y también desmiente la prensa que estaba diciendo que ellos no apoyan los juegos Panamericanos o el deporte ahí ya comienza también a desmentir a la prensa después de eso es que dice lo que le estamos hablando y mire que yo tuve un lapsus linguis ahí con el tema de la fecha él dice él dice que organizar el compes el 30 de noviembre o sea ya para terminar el año entonces prácticamente ese presupuesto para el próximo año le va a corresponder a él mismo porque está en la presidencia en cambio cuando el otro entregó lo tenía que tener listo a partir todo el presupuesto del 2023 incluyendo el compes él acaba de decir que el otro gobierno no lo presentó él no habla directamente que no lo presentó sino por el procedimiento que no se hizo anteriormente entonces él habla él habla claritamente ahí que el 30 de noviembre o sea el 30 de noviembre ya tiene que tener listo el compes que es el que va a funcionar a partir del próximo año 2025 algunos artículos que han aparecido por allí siempre ha estado apoyando los juegos Panamericanos los procedimientos algunos de los cuales no teníamos conocimiento esa es la verdad incumplimientos que ya se verían presentando desde el gobierno pasado bueno ya pues menciona el gobierno de Duque los incumplimientos que tuvo Duque eso también hizo dudar mucho a este gobierno con ese procedimiento ¿no? pues tuvieron que tomarse su tiempo para estudiar y analizar y tomar las decisiones que se tomaron hoy pero dice otro dato adicional que no he escuchado o no me queda claro de pronto si Ramón la ha escuchado me lo puede aclarar vamos a ver y miedos de algunos funcionarios que tenían que ver con el traslado de los recursos a fin de año bueno miedo de algunos funcionarios que tenían que ver con el traslado de los recursos eso puede ser el ministro de la ministra pero también el ministro el que se encarga de girar todos los pagos el de Hacienda el ministro de Hacienda claro ah ya cae en cuenta uno de los errores que cometió el ministro de Hacienda ahora el fin de año fue que hizo unos pagos dobles exactamente justamente si él era el encargado de hacer este pago de los 8 millones de dólares él ya estaba prácticamente o literalmente nervioso entonces aparte de que algunos dineros de ese error no se han recuperado cierto no se han recuperado en su totalidad aparte de eso pues todo se pone en stand by a partir de ahí no se pueden girar más recursos hasta que se corrija ese error o sea acá estoy especulando porque como le dije a Ramón ahora no me queda claro de que funcionario está hablando él hay porque ahora pensábamos que era de la organización de los juegos pero acabo de caer en cuenta que también estamos hablando acá de un funcionario del gobierno vamos a escuchar con atención a ver si Ramón de pronto también del ministro de Hacienda cierto puede ser él que también cometió un error no con los juegos panamericanos pero si precisamente girando recursos a los empleados públicos cierto del gobierno claro para tener más claridad acá giro doble y hasta triple el pago ¿no? eso fue uno de los errores de fin de año del ministro de Hacienda Bonilla Ricardo Bonilla si no estoy mal es que le llaman vamos a escuchar entonces porque no lo menciona ha pues ha resultado en esta mala noticia digamos de una decisión a el gobierno pasado y miedos de algunos funcionarios que tenían que ver con el traslado de los recursos a fin de año ha pues ha resultado en esta mala noticia digamos de una decisión de un funcionario de los juegos panamericanos bueno él dice que un funcionario de los juegos panamericanos o sea que no es Ricardo Bonilla el no el si este pronto es el encargado de girar los recursos él y la ministra pero pero ahí hablan de un funcionario que cometió como un error ¿no? de los juegos panamericanos ese dato no lo tengo claro no lo tengo en en el radar usted sí alguna noticia sobre eso escuchado no es que no han dicho nada sobre el tema del funcionario de de Panam de Panam Sport el funcionario que cometió ese error de pronto por esa por esa mala comunicación que hubo allí de pronto el el funcionario de Panam Sport informó que efectivamente no habían hecho de pronto el reembolso o haber aportado la plata que se iba a aportar en la fecha inicialmente convenida entonces a raíz de eso tomaron la decisión Panam Sport unilateralmente quitarle la sede a Barranquilla por ahí tiene también el problema y el otro miedo que consiste allí puede ser parte de lo que usted dice que el ministro de Hacienda y la ministra también tenían el miedo de aportar esa plata por lo que acabo de decir porque el gobierno pasado también cometió un error o sea lo que yo le decía anteriormente una serie de errores pues sí una serie de errores entonces se acuerda que yo le dije en estos días que posiblemente el presidente Petro estaba de pronto manejando una estrategia para empezar a manejar la situación como debía ser entonces está tomando su tiempo claro entonces él esperó para investigar analizar que empezaran a hacer especulaciones que hablaba el uno y que hablaba el otro que le echaran la culpa a él que por aquí que la W que tenían que retirar a esa ministra ya que tenían que tumbarla ya que hay que hacerle una moción de censura en el senado a esa ministra ya entonces mire usted entonces entonces él simplemente escuchaba y empezaba a retrotraer todo lo que estaban diciendo y mire que ahorita él tranquilamente pausadamente ha analizado el tema lo ha lo ha controvertido y habla directamente que se puede que la plata ya está entonces la ministra también lo había dicho en una entrevista que le hicieron que la plata estaba pero que inclusive ya digo la plata está pero en este momento es el presupuesto que nosotros tenemos de 600 mil millones de pesos y ese presupuesto no lo podemos manejar pero se está hablando de María Isabel Urrutia ¿no? no, no, no de la ministra actual de la nueva sí, de la nueva porque la nueva si dijo que ella había pedido tiempo para que le dieran plazo hasta el fin de enero hasta el fin de este mes de enero de 2024 y que la organización Pan and Sport ahí a partir de ahí decidió hacer de esto todo un escándalo y no quiso recibir la plata ahora falta que el presidente vaya hable con organizaciones de estos juegos y yo creo que ellos van a decir que sí porque por varias razones que una de ellas es el presidente no sé si lo dice acá de todas las sedes posibles o las candidatas Colombia la que mejor está preparada la otra Colombia ya hizo un adelanto la otra Colombia ya dice que tiene los 8 millones de dólares y aparte de eso las otras candidatas según Petro no están listas como sedes no creo que tengan toda esta plata así para sacarla así de una entonces yo no creo que los organizadores de estos juegos vayan a decir no, no queremos plata porque serían y me perdonan la palabra serían muy huevones donde digan que no quieren 8 milloncitos de dólares no sé quién de aquí de los comentarios va a decir que no quiere plata imagínese Ramón van a decir usted cree que van a decir no, no queremos plata no queremos los 8 millones de dólares no es que en ese negocio vamos a perder si ellos van a ganar que van a decir que no plata es plata plata es plata ellos van a descartar esa situación o sea ellos van a decir bueno en estos momentos la que está más adelantada para hacer los juegos panamericanos es Colombia porque en estos momentos supuestamente supuestamente con la con la posición unilateral que tomó Pan and Sport ya ellos están diciendo que Asunción Paraguay sería una de las sedes que están encima de eso México es otra que también está encima y me parece que una ciudad del Brasil entonces en estos momentos lo cierto es que la estructura como usted acaba de decir la estructura Colombia la tiene porque recientemente en el 2018 se hicieron los centroamericanos fuera de eso también hay experiencia por los panamericanos que se hicieron en Cali entonces en estos momentos la sede de Mostrar definitivamente es Barranquilla entonces ahí ya lo que lo que dice el presidente hay que hacer un lobby empezar a hacer un lobby fuerte precisamente para que le devuelvan la sede a Barranquilla que eso es lo fundamental ahí y la pregunta es ¿por qué esta organización Pan Am o Panamericana Sport o mejor dicho la organización de los Juegos Panamericanos ¿por qué decidieron hacer un escándalo una tormenta en un vaso de agua? ¿no sería mejor que si hubiesen ahorrado toda esta tormenta y se hubieran esperado hasta el fin de este mes y si el fin de este mes no le hubieran pasado la plata pues ahí sí ya hagan el escándalo que quieran pero se hubieran ahorrado todo esto se hubieran ahorrado todo eso y le hubieran dado el plazo porque es que mire el gobierno tenía derecho a pedir un plazo porque el presidente estaba y estaba diciendo no tenían muy claro la situación y son están en juego 8 millones de dólares que no son ni de Petro ni de la ministra ni del ministro de Hacienda son del pueblo colombiano y ellos son responsables fueron responsables prudentes dijeron no ¿cómo vamos a entregar estos 8 millones de dólares aquí a la loca? no pidamos plazo que nos den un mes de plazo para analizar ellos no dijeron para qué pero supongo que fue para como lo dijo Ramón ahora para analizar la situación y tomar una decisión la decisión la tomó Petro hoy y acá la está dando vamos a escucharla más que dice lo que pasa espérate lo que pasa es que ahí me parece que se hicieron unos incumplimientos también por el lado del alcalde de Barranquilla el alcalde que salió el alcalde de Pumarejo por el lado venían cabreados los de la organización también exactamente precisamente aparte con Duque también incumplió muchas cosas entonces pues claro venían cabreados con el gobierno anterior de Duque claro con el alcalde y ya con Petro no quisieron esperar más tiempo sí claro pero bueno sí en parte también ellos tenían razón en cabrearse sí ellos tenían razón claro ellos tenían razón por los incumplimientos que se hicieron y a través de las negociaciones que han hecho que habían pactado y se incumplieron en este caso la ministra pues ella dice que ella pidió una prórroga hasta dinero pues falta ver si ella sí solicitó la prórroga pero como dice el presidente pues nosotros no teníamos conocimiento del procedimiento como iba a ser pero efectivamente lo que sí es consciente él que tenía que analizar muy bien el tema porque no se podía aportar una plata sin tener conocimiento de causa de la financiación de sus juegos como se dice vulgarmente no nos podíamos abrir de patas como se dice vulgarmente no nos podíamos abrir de patas con esta plata que no es nuestra que era de los colombianos y que posiblemente si esa plata se la hubieran robado repito ahí el escándalo hoy sería otro porque eso cuando se van a robar una plata eso cuando se roban una plata así que la gira del presidente al ministerio y del ministerio la giran a un proyecto si hay empresas ahí pachadas o fantasmas eso al otro día ya no existen y la plata se la roban de un día para otro eso no es que eso no es que esperen hasta el 2027 a que vamos a realizar los juegos entonces ellos en este caso no fueron tontos es que el colombiano en estos casos me parece a mí que Petro hubiera sido muy tonto después de lo que ha pasado repito y repito y vuelvo a repetir con los anteriores gobiernos que eso sí ha sido a propósito ellos han sido conscientes a lo mejor que eso se lo iban a robar al otro día porque si no fue así pues fueron también muy tontos en girar millones y millones de plata como en el repito es que estamos repitiendo ya mucho ya dije lo que porque es que hay muchos casos aparte de lo de Karen Audineni que es el más reciente cuando giró esa plata que al otro día ya no había nada no quedó sino el polvero de las empresas fachadas y por eso rápidamente la W investigó ese caso con la periodista que ahora pasó a la revista Cambio que usted me contó en estos días que ella salió y que me preguntó ¿para dónde se fue? se fue para la revista Cambio la de Paola Herrera si no estoy mal ¿no? Sí, Paola Herrera la que estaba en la W démosle play a eso mejor démosle play de los juegos panamericanos en América y eso ha llevado a este problema el gobierno nacional siempre estuvo con los juegos y estuvo dispuesto a los giros que fueran necesarios esperó digamos avisos en materia de compromisos que por ignorancia no cumplimos o que no se habían cumplido en el gobierno pasado y terminamos ratificando hoy que por nuestra parte hasta el año 2026 estaremos absolutamente de acuerdo con su realización y apoyando financieramente todo lo que sea necesario para su cabal cumplimiento para el gobierno es además de lo que significa realizar los juegos panamericanos que desde el 71 no se hacían en Colombia esa memoria se ha perdido entre otras cosas hace mucho tiempo no realizamos ese tipo de eventos en el país pero se han realizado otros y ha crecido en buena parte la infraestructura deportiva del país de tal manera que estamos listos y capacitados para realizar estas nuevas justas al gobierno nacional le interesa fundamentalmente porque puede tener un polo de atracción de turismo no solamente de visitantes del juego sino de ahí en adelante que es fundamental para cumplir nuestro programa de gobierno lo dijimos en campaña electoral lo hemos repetido varias veces la única manera de reemplazar unas divisas que se van perdiendo rápidamente por la disminución de la demanda del carbón en el mundo es nuestro segundo artículo de exportación hoy es con el turismo y así tengamos unas cifras positivas de crecimiento del turismo extranjero necesitamos mucho más para lograr ese reemplazo y los Juegos Panamericanos nos pueden ayudar en el cumplimiento de ese objetivo tenemos que triplicar el número de turistas de aquí al año 2030 2035 si queremos en realidad cambiar nuestra matriz exportadora así que por ninguna parte somos enemigos del desarrollo de estas justas nos interesa nos ayuda en nuestro programa nos ayuda a desarrollar el turismo en todo el Caribe colombiano y ayuda a las ciudades específicas empezando por Barranquilla a obtener infraestructuras que en el terreno deportivo y en el terreno turístico son fundamentales eso es todo gracias por habernos escuchado bueno vamos a escuchar las preguntas que entre unas preguntas que le hicieron como que fueron tres una recuerdo la última la última pregunta que le hacen es con lo que también se estaba hablando mucho sobre las versiones que por ejemplo dio María Isabel Urrutia la ex ministra del deporte en el canal uno en ese noticiero de SMI cierto SMI en el noticiero donde ya la entrevistaron o NTC o creo que fue NTC noticias ella la entrevistaron primero en la W por la mañana bueno yo la vi en NTC en estos días y ella dijo que el presidente también quería que esos fuegos se desarrollaran en varias regiones del Caribe que no solamente en Barranquilla sino en otras ciudades cercanas de Barranquilla para promover precisamente lo que está hablando ahora el turismo esa pregunta se la hacen ahora vamos a ver qué responde el adicional a lo que les acabo de decir vamos entonces acá a poner las preguntas que no me las enviaron por el grupo de la presidencia de la república pero entonces vamos a ponerla desde youtube ahí vamos a darle play acá aunque por ahí suena un ruido todo y comenzamos con Diana Giraldo de CMI presidente y a todos los presentes muy buenas tardes presidente quiero preguntarle cuál va a ser la clave de la propuesta de Barranquilla para recuperar la sede teniendo en cuenta que justamente la ciudad y el país tienen contra el factor credibilidad por los serios incumplimientos que hemos venido viendo estos últimos meses y estos últimos años con los pagos cómo convencer a Panem Sports para que reverse la decisión y vuelva a creer en Colombia es una labor de lobby Barranquilla acaba de hacer los Juegos del Caribe centroamericanos y el Caribe eso fue año los 18 y digamos es una de las mejores demostraciones de que se puede se tiene la infraestructura habría que completarla por algunas otras cosas pero se tiene la infraestructura suficiente y esa es digamos la primera carta de presentación lo segundo es un trabajo de convencimiento de gobiernos y de comités olímpicos es difícil que otros países tengan esa misma infraestructura que hoy tiene Colombia disponible en el corto plazo para ser presentada como garantía en la realización de los Juegos así que la mejor carta de presentación es que ya hemos hecho Juegos tanto Panamericanos como Centroamericanos y del Caribe y hemos desarrollado una buena infraestructura deportiva en las ciudades que aquí pues han sido candidatas para el desarrollo de los Juegos gracias presidente continuamos con Luisa Barberi de RTBC Noticias presidente muy buenas tardes muy buenas tardes para todos quisiera preguntarle usted ha tenido varias conversaciones con líderes mundiales sobre este tema ¿qué le han dicho? ¿cuál ha sido ese respaldo que ha tenido Colombia y Barranquilla para recuperar la serie de los Panamericanos 2027? ha comenzado a partir de la noticia que nos corrió de sorpresa a principios de este año ha comenzado una labor de lobby todos los embajadores de Colombia en América están ya notificados de hacer los contactos respectivos todos ya están en ese desarrollo uno muy importante es el Comité Olímpico de los Estados Unidos el embajador colombiano en los Estados Unidos ha recibido en días pasados la instrucción de ponerse en contacto igualmente todos los embajadores y embajadoras que tenemos en todos los países de América así que esa labor ya comenzó yo personalmente me entrevistaré con el presidente Boric es fundamental porque él acaba de hacer los Juegos Panamericanos nos entregó la bandera en un acto que es el último acto que se realiza en esas justas y precisamente el señor Neven Ilica Álvarez que es el presidente de la organización olímpica Panamá Sports pues es de desde Chile y tiene su oficina central en Chile entonces allí vamos a realizar una entrevista personal con él trataremos que hoy haya una podamos hacer una llamada telefónica y en el momento en que yo vaya a la República de Chile hablaremos personalmente para tratar de quitar malos entendidos que parece existen y demostrar las seguridades que tiene Colombia para poder realizar los Juegos gracias presidente y concluimos con la pregunta de Lisette Suezca de Caracol Radio presidente ministros alcaldía gobernador buenas tardes presidente hay compromiso total del gobierno con los Juegos sin importar el costo que tenga y sin importar también que eventualmente se tenga que hacer en una sola ciudad o el gobierno va a mantener la propuesta de que sean diferentes ciudades con el alcalde Alex Charre hemos hablado ahorita hace unos minutos del tema y los demás miembros a nosotros si nos gusta como gobierno nacional varias ciudades precisamente por el efecto de impulso al turismo no porque Barranquilla no lo pueda captar solo sino porque varias ciudades del Caribe pueden ayudarnos a hacer mejor el objetivo de ser muy atractivas para el turismo hacia Colombia ese es un segundo aspecto primero hoy ya no es la discusión quizás el año pasado pudo serla o en unos meses pero hoy por hoy lo que tenemos que es recuperar la sed y a eso nos vamos a dedicar después ya veremos con el comité organizador si es lo más factible si se puede dispersar en algunas ciudades cercanas etcétera pero ese es un tema que viene no que está hoy sobre la mesa dice el dicho popular no se puede ensillar el caballo sin tenerlo entonces ahora nos toca tener otra vez el caballo muchísimas gracias y como decía mi abuelo hay que darle tiempo al tiempo y es que a veces también la prensa es muy ansiosa con estos temas y mire que ya quieren adelantarse en el tiempo ahí que opina Ramón como vio pues que sigue escuchando el ruido de fondo bueno el presidente el presidente es muy claro el presidente es muy claro con ese tema mire que las dos primeras preguntas se relacionaron con el lo que hay que hacer primero es el lobby para recuperar la sede para los juegos panamericanos en Barranquilla y la otra pregunta fue relacionada con el tema que si que si se hacían los juegos él estaría dispuesto a que se dieran varias 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 ciudades o sea fundamentalmente la sede sería Barranquilla pero tenía que tener otras subsedes como Santa Marta y Cartagena porque él ha hablado de esas de esas ciudades entonces él dice que para ampliar prácticamente el tema turístico o sea para que la gente llegue y conozca más sobre sobre la costa caribe conozca el atlántico parte de de Colombia para que la gente cuando llegue se lleve una buena impresión de cómo es el caribe entonces eso naturalmente va a dar réditos porque vamos a tener vamos a tener más gente del extranjero que conozca nuestro país y esas son inversiones que se van a recibir a través de los gastos que esa gente va a tener en los hoteles va a tener en la estadía en su fuera de lo que de lo que se vendan a través de de las de las camisetas de los deportistas bueno una cantidad de cosas que eso se mueve y se genera a través de los juegos panamericanos bueno y ya habíamos hablado de Alejandro Campo él es uno de los congresistas del pacto histórico representante de la cámara por el valle del cauca él es si no estoy mal de cali y él pues es uno de los principales denunciantes de la corrupción que puede estar alrededor de estos juegos panamericanos ha fijado un pox en x que dice así no lo hemos leído todo vamos a leerlo a ver qué opina él sobre lo que está pasando precisamente con la decisión que ha tomado el presidente de la república Gustavo Petro en ir a buscar nuevamente en recuperar la sede de los juegos panamericanos en Barranquilla dice Alejandro Campo así el presidente Gustavo Petro logre recuperar los panamericanos para Barranquilla yo no estaré a favor que Colombia haga sus juegos en las condiciones planteadas en el contrato aquí necesitamos es apoyar nuestros deportistas mejorar su alimentación sus ayudas económicas muchos hacen rifas y actividades para competir por el país necesitamos darles ayudas económicas y con lo que valen los juegos podemos garantizarle una práctica deportiva a un millón trescientos mil niños tenemos veinticinco millones de pobres y nos gastamos dos billones como si fuéramos ricos uno primero soluciona los temas de la casa que la gente coma que nuestros deportistas estén bien que alejemos niños de la violencia y las drogas y luego hace fiestas como si fuésemos ricos para garantizarle unos negocios a los char discúlpenme pero esto es lo que debe hacer el país pensar en su gente invertir en deporte para su gente no financiar el transporte comida techo y festejo de diez mil personas y ciento cincuenta caballos mientras los niños se mueren de hambre en la guajira mientras nuestros deportistas no tienen implementos para sus prácticas mientras muchos niños no tienen otra opción que la violencia y mientras muchos abuelos tirados en la calle añoran poder pasar la noche bajo un techo discúlpenme si a algunos no les gusta lo que digo o esperaban que dijera otra cosa pero estoy seguro que eso es lo que debemos hacer esto me parece también una autocrítica dentro del gobierno nacional sobre esta inversión tan grande que incluso muchos en la encuesta que hice están prácticamente de acuerdo con lo que dice Alejandro Campo acá les parece muy costoso y que esta plata se puede invertir en mejores cosas que es el trece por ciento de mil cuatrocientas personas que respondieron y el cincuenta y siete por ciento no está de acuerdo con la realización de estos juegos panamericanos y aparte el siete por ciento creen que esta plata los char se la pueden robar y es prácticamente ahí en resumen en esa encuesta lo que dice Alejandro Campo en este comunicado que aparte también ya él había hecho una serie de denuncias en otros spots que Ramón también vio ¿qué opina Ramón? de lo que acaba de decir Alejandro Campo no realmente realmente él tiene gran parte de razón en el tema de los niños de los deportistas niños que necesitan estar bien alimentados que les den la prioridad en cuanto a en cuanto a la subvención de la de la canasta familiar en el tema de los niños y que estén bien organizados pero de todas maneras hay que hay que mirarlo también por el otro punto del otro punto de vista y el otro punto de vista es de pronto manejar el tema por ejemplo en el caso que usted dice que lo pueden robar los sharks si esa si esa situación se maneja a través del nuevo comité organizado a través del presidente ya es muy diferente porque porque ahí con ese con ese comité y recibiendo ya la propuesta realmente de la de los juegos panamericanos entonces él va a hacer todo lo posible para que se haga en tres sedes en tres sedes de todas maneras por ejemplo lo que dice el representante de la cámara es muy cierto y tiene y tiene mucha validez el tema yo no estaría de acuerdo con el tema de la de los juegos panamericanos porque aquí en Cartago hay mucha mucha hambre hay gente muy pobre pero de todas maneras incluso él mencionó la Guajira que es uno de los peores regiones aunque pobreza extrema hay en toda Colombia en toda Colombia de todas maneras así se hagan o no se hagan posiblemente el presidente en este momento no tendría en este momento no tendría con qué facilitar toda esa esa propuesta que hace el representante de la cámara entonces porque él todavía tiene él todavía tiene un una reforma tributaria que está dentro del plan de desarrollo donde él va a hacer unas inversiones grandes para los para los niños de bajos recursos para los territorios más vulnerables y este tema estando yo de acuerdo con el presidente sería única y exclusivamente para manejar el tema del turismo a nivel nacional que inclusive lo proyecta hacia el 2030 ¿por qué lo proyecta hacia el 2030? porque esa puede ser una de las posibilidades de recursos que se va a manejar a través del tiempo cuando empiecen a acabar con el tema de los de los fósiles ¿no? el tema del gas es el tema del petróleo que entonces él lo proyecta hace tiempo para hacer una de las partes recursivas para manejar con el tiempo la posibilidad de que de que esas esos recursos que se manejan a través de los fósiles del carbón del gas y todo eso entonces vaya entrando el turismo a aportar una plata por eso dice hay que triplicar hay que triplicar entonces no solamente sería eso sería las energías limpias la energía eólica todo lo relacionado con lo que no va a influir en la capa atmosférica entonces me parece que eso tiene tanto de ancho como de agosto el uno tiene razón en sus propuestas como el representante y el presidente también quiere proyectarse hacia un futuro entonces vuelvo y lo repito yo no estaría de acuerdo con esos juegos pero hay puntos de vista que hay que analizarlos y mirar desde qué parte se puede mirar la posibilidad de que Colombia tenga una mejor opción a nivel internacional si me entiende entonces hay que hay que soslayar ese caso allí por eso quiero ser claro con eso lo que usted acaba de decir es muy cierto es una autocrítica al mismo gobierno pero es autocrítica dentro del gobierno porque Alejandro Campos como congresista deja esta investigación sobre la mesa y aquí voy a dar mi punto de vista porque afortunadamente hay tiempo de pronto afortunadamente hay tiempo para investigar este caso que está denunciando el congresista Alejandro Ocampo porque él dijo que esto lo iba a denunciar y llevar al congreso etcétera o a las autoridades correspondientes para evitar a lo mejor que todas esta millonada de dólares que el gobierno nacional va a entregar que esto es plata dinero del bolsillo de los colombianos que posiblemente según Alejandro Ocampo se pueda perder por culpa de la corrupción pues ojalá haya tiempo para porque esto simplemente es una denuncia hay que dejar claro también esto que no es que sea comprobado todavía que esto se vaya a perder es una denuncia que se tiene que investigar y sacar conclusiones y ojalá estén a tiempo de decir no ya no vamos a hacer esto si es que la organización vuelve a entregarle la sede a Barranquilla aunque ya después de decir no ya no vamos a hacer esto pues ya ahí se han entregado si entregan la sede ya se han entregado también los ¿cuántos son? 8 millones de dólares 8 millones de dólares yo no creo que estos si estos se van a robar yo no creo que eso lo devuelvan porque eso se firman unas cláusulas y unos contratos y etcétera y eso ya uno no se puede echar para atrás con eso después de que entregue la plata ya se tiene que cumplir ambas partes con el contrato entonces con el contrato claro yo no creo que este en conclusión yo no creo que haya tiempo si hay tiempo de investigar pero no hay tiempo de pronto de recuperar alguna plata ahí ya después de que se apruebe ahora en febrero cuando se reúnan los de la organización se van a reunir también ellos allí el comité y todo van a tomar una decisión si se le entrega la sede a Colombia nuevamente ya ahí a partir de ahí el presidente y el gobierno tienen que entregar los 8 millones y es que no lo entregan ahora antes a finales de este mes como habían dicho primero después de que se entregue esa plata tiene más reversa un avión pero en recuperar eso ahí ya serían demandas internacionales contra la organización yo diría que la entrega de esa plata sería con la certeza real de que si se van a si se va a volver la sede para Barranquilla y hacer los juegos si eso es lo que estoy diciendo claro si eso es cierto eso se sabe ya de aquí a febrero si se si ganamos nuevamente la sede se sabe aquí febrero en ese momento que digan que la sede se queda en Barranquilla es porque en ese momento ya se está entregando la plata porque ellos están acosando porque es el escándalo porque ellos estaban acosando con esa plata ellos querían que se le entregara eso ahora en diciembre teníamos plazo como colombianos y digo teníamos porque hay plata de Ramón mía y de ustedes que están viendo este video esa plata de todos teníamos plazo para entregarles en bandeja de plata nuestras nuestras platas a ellos teníamos plazo hasta diciembre entonces como les digo acá por ejemplo para finalizar esto no lo habíamos leído en otro en video pero vamos a leerlo acá porque ni siquiera lo había leído yo aparte Ramón de pronto si lo había leído porque él me lo envió en la semana pasada acá un trino porque son tres posts de Alejandro Campo dice a ver si de pronto tenemos tiempo de recuperar nuestra plata nuestros impuestos que según Alejandro Campo nos los van a robar y se lo van a mecatear en cositas los char dice acá Alejandro Campo espere yo hago acá una pausa acá y me me Alejandro Campo representante de la cámara del pacto histórico escribió los siguientes días pasados la semana pasada cuando estaba en furor en polémica candente la la temática de los juegos panamericanos mientras como les digo como cortina demo por el otro lado ya se estaba decidiendo la liberación de Arturo Char que eso no fue a propósito debió haber sido la noticia más escandalosa que esta porque en esta como les digo no se han robado nada afortunadamente todavía aún aunque Alejandro Campo lo anuncia acá de la siguiente manera atención aquí está la prueba que el gobierno de Duque y Pumarejo fueron los que incumplieron con los panamericanos primero los cuatro millones de dólares tenían que pagarlos Pumarejo el 30 de julio del 2022 como pueden ustedes observar 47 días antes que llegara Petro Pumarejo no cumplió Duque tampoco segundo pero no solo incumplieron no pagando incumplieron siete veces con el cronograma del contrato y resulta que lo más grave no fue el pago me dijeron fuentes muy muy cercanas a la organización que fue muy mal recibido que incumplieran con el cronograma de organización y que no suscribieron la póliza a lo que dijimos ahora ya venían cabreados porque les venían incumpliendo varias veces hasta que les llenó la copa y dijeron ya no más no esperamos más tercero Pumarejo y Elsa Noguera Clanchar debían pagar otros cuatro millones de dólares el 30 de julio del 2023 que tampoco pagaron es decir deben ocho millones de dólares a Pan Am Sport como pueden verlo este es el cronograma el contrato firmado entre Pan Am Sports y Duque Pumarejo Elsa Noguera y el Ciro Solano los mismos que firmaron el convenio de asociación y luego se nombraron el comité organizador o sea se autonombraron como comité organizador de los Juegos Panamericanos hágame el JP favor como dirían por ahí no popularmente hágame el JP favor aquí les dejo la copia del cronograma del contrato y las firmas de los susodichos aquí les dejo las pruebas para que no sigan disculpando al clan Char a Duque y para que no sean tan bajos y mentirosos y tan JP de culpar al gobierno de Gustavo Petro numeral asumirés bueno acá dejo unas copias de lo que dice las pruebas de lo que está hablando argumentado con firmas y documentos etcétera que ustedes pueden verificar ahí en la cuenta oficial de Alejandro Ocampo congresista del pacto histórico entonces esta es la primera denuncia que él hace el 5 de enero y acá hay otra otra denuncia que es la parte 2 atención los panamericanos huelen mal parte 2 tumbis 1 primero firmaron un contrato donde los colombianos pagamos 58 millones de dólares o sea ya no estamos hablando de 8 millones de dólares sino 58 millones de dólares por los derechos de transmisión de los fuegos por la venta de los patrocinios publicitarios como ustedes pueden ver en las copias del contrato pero el mismo contrato se establece que Panan Sports es la única dueña de la transmisión y se reserva el derecho de explotación es decir no compraron nada o pagaron 80 mil millones de pesos para pasarlo dos canales estupidez o negociado por aquí también vamos a perder nuestro dinero porque vamos a pagar los derechos de transmisión para que incluso hasta posiblemente transmita Caracol y RCN porque si Caracol y RCN le compran los derechos a Panan Sport esa plata que paga Caracol y RCN esa plata no va al estado ni a los colombianos sino que va directamente como ganancias para la organización Panan Sport o sea que ya estaríamos perdiendo ganancias ni por ahí vamos a ganar vamos a perder porque vamos a pagar la transmisión para que ellos la revendan no solamente a Caracol y RCN sino a a las otras cadenas de otros países cadenas internacionales entonces eso no es negocio para Colombia más bien aquí es estupidez como él pregunta estupidez o negocio eso para mí es una estupidez un negocio que yo si me preguntan a mí ¿estás de acuerdo? no, no estoy de acuerdo porque voy a perder segundo Tumbis pagamos 18 millones de dólares por el derecho a los patrocinios y el contrato consta que a Colombia solo le dan 3 patrocinios de 8 deberían ser por lo menos 4 mitad y mitad y por si fuera poco Panan Sport se queda con todos los patrocinadores top Panan Sport se queda con todos los patrocinadores top y con los que ellos consideran o sea con los que más pagan o sea no compraron nada se comprometieron a pagar 70 mil millones de los colombianos por nada acá va la clara también 70 mil millones de pesos de los impuestos de los colombianos a cambio de nada como el disco a cambio de que solo por 3 vallas tercero Tumbis tercer Tumbis perdón o sea Tumbis para los que no saben acá Tumbis acá en el Valle del Cauca es la tercer tumba como para que tengan de referencia a Asados Felices Uy Echeverry como que nos tumbaron así vamos a quedar después de los Juegos Panamericanos Tumbis como Echeverry fuera de comprometerse a pagar 20 millones de dólares por el derecho de transmisión de los Juegos se comprometieron a pagar otros 20 millones de dólares para que Panan Sport es que le ponen nombre en inglés como para que no los como para que comamos más cuentos y como decía Jeppe nos hablamos de patas con los internacionales Panan Sport digamos acá los organizadores de los Juegos Panamericanos contraten una empresa para que transmita los Juegos si como lo leen pagamos los derechos de transmisión que no pueden explotar el país pero además le pagamos como 100 mil millones de pesos que acá no dice si es pesos o dólares me imagino que 100 mil millones de pesos 100 mil millones dice no dice ah bueno pesos si porque no es el signo de dólares pesos para que contraten una empresa y ellos vendan la transmisión que querían pagar con nuestros impuestos o sea si aparte de eso van a contratar una empresa que se encargue de ofrecer esa señal internacional de televisión de los Juegos Panamericanos a todos los países incluso a los otros planetas si hay vida en otros planetas pero esto no lo hacen de estúpidos me dijeron personas muy muy pero muy cercanas a la organización que luego esas empresas que se van a gastar esos más de 220 mil millones de pesos serán de algunos amigos y recomendados de políticos colombianos ya ven ustedes por donde entra el agua el coco lo char fumarejo el presidente de la coc y el ex ministro herrera va a tener mucho que explicar a la fiscalía de colombia a la procuraduría general de la nación y acá dice a la este es este es que la acá también pone otra a la contraloría general de la república porque los voy a denunciar dice alejandro campo el gol que nos iban a meter en barranquilla y acá no diría yo un gol la goleada que nos iban a meter o nos van a meter parece que es monumental tipo como le está diciendo yo a ramón si esto es así la goleada va a ser como la que le pegaron a brasil en el mundial del 2014 cuando alemania les metió siete goles por abrirse de patas entonces acá dice numeral asumir es numeral los panamericanos huelen mal y dejo otros documentos en la en la segunda denuncia y él acá tiene otra tercera denuncia la tercera parte o la tercera denuncia de alejandro campo que la hizo ya el día seis de enero de 2024 parte tres los panamericanos huelen mal esto es gravísimo por favor difundan los juegos panamericanos pueden costar ochocientos millones de dólares aquí ya estamos hablando de dólares el contrato con los char es por un valor indeterminado no saben cuánto cuestan pero a los colombianos nos toca pagar la millonada que ellos quieran bueno acá dice que cuatro días antes de irse duque suscribieron un contrato por un valor indeterminado es decir si mañana los char y su combo dicen que los juegos valen ocho billones de pesos toca pagarlos con la plata de los colombianos ellos no solo no saben cuánto cuesta sino que no quieren decirnos cuánto vale y así nos obligan a pagar lo que ellos quieran gravísimo me llamaron personas que han hecho parte de la organización de los juegos panamericanos a decirme que los juegos panamericanos de Barranquilla la organización ha presupuestado que puede costar entre ochocientos millones de dólares y mil millones de dólares y lo peor que el exministro de deporte de cambio radical Guillermo Herrera el alcalde Pumarejo y Duque lo sabían desde antes de firmar el contrato los juegos de Chile costaron casi ochocientos millones de dólares los del Perú mil millones de dólares tercero los que les voy a decir es muy grave el comité organizador que son de mayoría de char y de cambio radical que fueron los mismos que firmaron el convenio de asociación por un valor indeterminado ellos mismos escogieron la persona que va a administrar todos estos billones ah con razón ahora vi un meme acá hago una pausa con razón ahora vi un meme que la administradora solo falta que sea Karen Audinen y adivinen qué acá sigo leyendo y adivinen qué la pregunta de Alejandro Campo es un miembro del mismo comité organizador son muy descarados el comité eligió a un miembro del comité que firmó el contrato con Panan Sports y el convenio de la nación para administrar la plata eso irregular eso es grave eso huele a que nos van a tumbar el comité organizador escogió al comité olímpico y el presidente tiene tres votos en el comité y firmó todos los contratos nos ven cara de pendejos en serio pregunta Alejandro Campo ahí está la prueba y pues deja aquí la prueba la cláusula cuarta y el valor de todo lo que él acaba de argumentar esa es la tercera denuncia y acá acá había un dato adicional de unos caballos que el alas pero yo hago o un extra o una ñapa de Alejandro Campo dice que Duque se comprometió a gastarse un millón y medio de dólares cuidando 150 caballos durante 10 días mientras los niños de Guajira se mueren de hambre me opongo a que mientras en Colombia hay niños que al día de hoy se mueren de hambre niños sin educación abuelos sin techo donde dormir y tirados en la calle nos gastemos casi 6 mil millones de pesos cuidando y transportando unos caballos para una competencia en los Juegos Panamericanos los Char los Pumarejo Elsa Noguera Ciro Solano el ex ministro Lucena y Duque tienen huevo la madre me opongo a una cosa de estas en Barranquilla hay casi un millón de personas entre pobreza monetaria y pobreza extrema mucha gente no come 3 veces al día y me parece que es vergonzoso que como sociedad permitamos esta vaina vergonzosa y acá pues me acabo de acordar por ejemplo cuando hacían los reinados de belleza en Cartagena e Indias que llegaban y escondían a todos los habitantes de calle de por allá de alrededor que porque se iba a llenar la ciudad de turistas y había que esconder todos esos problemas sociales en vez de buscar soluciones entonces ¿qué van a hacer ahora? van a esconder a todos los habitantes de calles para que los turistas no vean todas las problemáticas y otra cosa que me acabo de acordar hay un congresista de Barranquilla aunque me dijo que todos deben estar brincando para que esto se haga pero no los hemos escuchado en el congreso hablando de estas problemáticas que hay en Barranquilla como lo que está denunciando Alejandro Campo ese poco de gente aguantando hambre que dice acá en Barranquilla hay casi un millón de personas entre pobreza extrema y pobreza monetaria mucha gente no come tres veces al día los congresistas que hoy como no lo he escuchado haciendo algo para solucionar la problemática de la pobreza extrema en Barranquilla aunque según él con los juegos panamericanos según él esto se va a solucionar y lo dudo ¿qué opina Ramón? son siete mil empleados empleados que en ese mes habrán pero son temporales son siete mil empleados que van a ser vendedores ambulantes y gente que va de pronto a trabajar ese mes necesito ahí colaborando por ejemplo en las estructuras donde se van a representar los juegos o sea que solamente ese mes no más y los que ganen las medallas de oro me imagino por ejemplo Mariana Pagón si participa allá en Bicicross que ella pues afortunadamente no está pasando hambre pues ella va a seguir ganando sus millones de pesos allá por brincar en su bicicleta que la felicitamos por dejar en alto el nombre de Colombia serán algunos cuantos deportistas que van a ganar su buen dineral pero los que están pasando hambre yo no creo que se les va a solucionar el problema con estos juegos de pronto a los que cuidan carros allá afuera en los parqueaderos de estos donde se van a por ejemplo ¿cómo es que se llama? los que están construyendo bueno los estadios y todos estos lugares donde se van a llevar los juegos en estos escenarios deportivos allá afuera me imagino que los que cuidan carros ese día van a poder comer algo y etcétera como dice Ramón eso lo que dure los juegos panamericanos que no hemos investigado cuánto en realidad dura si dura un mes o menos no sabemos cuánto aproximadamente lo que dura un mundial de fútbol y lo otro bueno es que dicen que esto tiene que ver con los juegos que siguen los los vendedores ambulantes los revendedores de boleterías toda esa gente es la que va a ganar plata durante ese mes no más bueno y cuando y aparte si esto si es verdad esto promueve mucho el turismo muchas delegaciones de otros países van a venir y van a llenar los hoteles y los restaurantes y eso sí todo se va a promover mucho comercio sí por un lado sí pero la inversión es mucha también pero la ganancia para el país no se va a ver reflejada en ese momento eso más adelante a futuro ya porque ya la gente conociendo por ejemplo Barranquilla ya empiezan a venir particularmente por las playas siguen viniendo siguen viniendo si es que no los atracan con esas tarifas como en Cartagena exactamente si es que porque es otra cosa que tienen que solucionar si van a seguir con el cuentico de cobrar por un pescado un millón de pesos o por la dormida en un hotel 10 millones de pesos etcétera pues un turista no vuelve por dos piñas un millón de pesos no pues quien vuelve eso antes eso antes es un mal negocio eso espanta el turista claro eso es un atraco entonces no tienen que solucionar muchos problemas aparte de los que está denunciando Alejandro Campo ahora es que no van repito reitero no van a hacer lo que hicieron en el reinado de Cartagena que van a esconder a los habitantes de calle no claro búsquenle una solución a eso antes de que comiencen los fuegos panamericanos o no van a hacer lo que hacían en los gobiernos anteriores con la limpieza social que se llevan a los habitantes de calles para otras ciudades y los tiraban a otros andenes no hay que buscar si van a invertir en fuegos panamericanos inviertan también en programas sociales claro ahí entonces lo dejamos con esa inquietud claro ahí lo único que hay que esperar es que la junta directiva la nueva junta directiva porque yo creo que no puede seguir la misma junta directiva sino la junta directiva que va a ser nombrada a través del presidente porque el presidente a pesar de todo va a hacer una inversión grande entonces esa junta directiva tiene que ser la que maneje todo el sistema de lo que realmente se financió el valor de los panamericanos y a rezar para que esa platica no se la roben para que esa plata no se pierda o sea es preferible que se invierta toda en los juegos a que se la roben los char porque ahí si es peor la cosa pues yo diría que hay en el caso de Alejandro Campos si él tiene las pruebas fundamentales primero que como él dice que va a denunciar y va a demandar primero que le presente todo eso al presidente Petro para que tenga conocimiento verídico que eso que eso es así o sea que haya unos documentos reales y concretos de que efectivamente eso va a pasar porque eso ya le toca a la nueva fiscalía y a la nueva procuraduría porque si se lo va a pasar al fiscal de ahora y al procurador de ahora apagívamos por ahí escuché que esta semana se iba el fiscal general con el propósito de dejar a Mancera ahí ¿entiendes? esa es la otra noticia del momento esa es la otra noticia entonces hay que mirar es a ver la corte suprema de justicia si se va a poner pilas a hacer el nombramiento de las de las de la del fiscal general de una de las mujeres como fiscal general ponerse pilas y si no pues que la gente empiece mejor dicho a tocarse y empiecen a presionar a esa corte suprema de justicia porque si dejan a Mancera ahí sigue esto lo mismo lo mismo entonces ahí tiene que hacer la gente empezar a hacer presión como el el video que le mandé yo ¿te acuerdas? el video del del tolimense muy bueno sí entonces que que empiecen a a mirar eso bien detenidamente dice Gustavo Bolívar que fue también senador congresista del pacto histórico ahora siguió de escritor escribe ojalá se confirme a Barranquilla como sede de los panamericanos el deporte colombiano lo necesita pero ojalá también los cuantiosos recursos que vale hacerlos sean manejados por personas honestas si esa junta está amarrada como la dejaron Duque y los Char mejor dejemos así y como dije yo ahora apague y vámonos y otro así es ah bueno y él sigue opinando ah bueno esto ya opina él de la de la otra noticia del momento y ya para ir cerrando hay caricaturas como por ejemplo la que nos deja acá matador acá deja al presidente Gustavo Petro y ahí ah bueno espero yo les muestro en la rodilla que es lo que se ve la cara de de Duque no si ahí se ve y dice ¿por qué perdió los juegos? le pregunto a un periodista de los medios de la desinformación tradicional y él dice se me corrompió una rodilla y pues en la rodilla está la cara de Porky que le está corrompiendo la rodilla a Petro y tiene a él ahí está con el uniforme de atleta de los juegos panamericanos y ese es el presidente Gustavo Petro y acá hay otra bueno y acá hay otra que este el vencimiento de términos de Arturo Char dice viva la libertad carajo y bueno y entonces acá muestra Matador como dibujó la caricatura y ahí está la justicia llevando en hombros triunfantes a Arturo Char all part 18 años tomándose whisky que se toma solo los Char en Barranquilla y acá hay otro otro de otro de otro caricaturista que es César 10N año nuevo mañas viejas con esta con esta sí que bailo sabroso no joda dice Arturo Char bailando con la justicia y otra que es la que que es la que publiqué hoy en a propósito la publiqué acá se las voy a mostrar donde está la encuesta también en la pestaña de la comunidad para que opinen ahí porque aquí ya no opinado mucho y mire que la caricatura la hizo Diego caricatura un caricaturista de la prensa de derecha y acá incluso pues critica a la justicia también y dice los fuegos de la corte y está Arturo Char también triunfando en los fuegos panamericanos por vencimiento de términos que o libre una crítica para la corte suprema de justicia la caricatura de la semana de Diego caricatura y la pregunta los fuegos panamericanos los utilizaron como cortina de humo y han opinado acá por ejemplo Luceli dice cada día aprendemos más de la oscuridad santo dios protégenos Alfonso López excelente excelente faltó la caricatura de las dos letrinas de la justicia Cristina Lombana y Margarita Cabello acá también opina Luis S. Neide dice las experiencias en este país cada vez son más descaradas lo triste es que aún existen pelotas que defienden esto a capa y espada se volvió normal como decía el de Cúcuta que usted me mostró ayer que esto lo defiende los uribistas Rebeca Castillo que vergüenza nuestra justicia da pena Mercedes dice en este país los corruptos son primero por dios hasta cuando Ramiro García dice ese era el circo que armaron para sacar al malandro de los char Diego dice la ley es solo para el pueblo los delincuentes tienen inmunidad y privilegios en el mundo al revés Omar inmunidad parlamentaria Omar dice los jueces son más bandidos que los propios delincuentes y así sucesivamente van opinando sobre la caricatura del día y ahí vamos cerrando también aparte que también por acá habían unas fotos que no sé si Ramón las habrá visto de la reunión de hoy hablando con los char con el caripelado de los char ahí con gorra vieja bien contento al lado de la ministra del deporte al lado del presidente Petro abrazados como dicen por ahí ese no hay que te hago rato por eso gorra vieja mientras los charistas y los petristas en la calle agarrados de las mechas y de las gorras allí está Petro tomando café con char abrazado como dice el dicho toman whisky en la casa de Nariño en el palacio de Nariño como pasó en los anteriores gobiernos ahora que también es el tema de moda entre Santos y Uribe ahora la noticia del momento sigue siendo ellos dos y ahora uno le dice que lo salvó y Uribe dice que no pero eran amiguis amiguis íntimos y así fue por ejemplo Petro y Uribe hace poco en la casa de Nariño hablaron tomaron café no llegaron a ningún acuerdo pero tampoco terminaron de enemigos mientras los uribistas y los petristas siguen agarrados de las mechas en las calles y mire acá lo que le decía yo a usted tantas versiones que salieron alrededor de los Juegos Panamericanos y hoy Petro tampoco dijo nada sobre esas versiones y ahí está vea Petro con Char ahí no están peleando ahí están agarraditos de la mano más fotos de este encuentro hoy ahí se están saludando entonces por lo menos que sirva esto para dejar la polarización la división por política incluso dentro de las mismas familias en una casa donde uribistas y petristas mantienen agarrados mire que ellos allá no pelean ellos se reúnen dialogan llegan a acuerdos comen en el mismo plato llegan acuerdos y como en el acuerdo que llegaron hoy vea van a buscar solución al problema donde Petro hubiese sido como lo pintan un dictador dice mamola me importa un pito esos fuegos no se hacen y punto y que se paren la gorra Alejandro Char y Arturo Char y que lo mame en reversa como dice doña Gloria pero los fuegos no se hacen pero no como estamos hablando de un presidente democrático o demócrata pues por las buenas dialogando se llegó al acuerdo que incluso se va a meter el viaje hasta Chile y si no estoy mal hasta México a Chile dijo que va a hablar con Boris con el presidente chileno porque él tiene experiencia en juez panamericanos va a recibir asesoría y va a buscar soluciones también para recuperar la sede de Barranquilla y va a ir a México porque ahora también está la sede de los Panans Sport entonces mire que él si está mostrando intenciones de recuperar esta sede y como les digo yo no me pegaría ese viaje a Chile y a México yo mejor me evitaría dolores de cabeza y evitaría que esa plata se perdiera pero ya eso ya no es problema de Petro si se pierde esa plata porque él hizo lo que pudo en evitarlo ya por la presión que metió la prensa la opinión pública incluso muchos petristas también estaban diciendo que esos fuegos se tenían que hacer aunque en la encuesta que yo hice más del 50% dice que no están de acuerdo con esos juegos pero debido a la presión mediática el presidente Petro prácticamente en mi opinión creo que tuvo que tomar esta decisión final de hoy o usted que opina Ramón si yo creo que había mucha presión sobre el tema porque de todas maneras le están echando la culpa a él que él no él no había querido hacer los juegos aunque aunque él siempre estuvo de acuerdo que se hicieran los juegos que quería que Barranquilla y la costa atlántica hiciera los juegos panamericanos que él estaba de acuerdo con eso pero de todas maneras siempre es bueno resaltar que que él tiene que de pronto mirar detenidamente qué fue lo que pasó realmente con con el entramado que pensaban hacer como dice Alejandro Campo que pensaban hacer por ejemplo ese comodato prácticamente que iban a hacer entre la ex gobernadora entre el ex alcalde y el mismo char o sea para saber realmente cómo el sanoguera era la ex gobernadora el sanoguera el sanoguera claro entonces en vista de esa situación yo creo que como todavía hay mucho tiempo porque como dice hay que organizar el compes hay mucho tiempo para analizar esa situación y mirar a ver bajo qué condiciones se pueden hacer esos juegos porque entre otras cosas Ciro que fue atleta colombiano él dice que que la política debe ser es que la política no es tiene que ser totalmente independiente de los juegos y como efectivamente en los juegos olímpicos o en cualquier tipo de juegos no entra la política pero cuando es de 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 dar por ejemplo un hacer un acuerdo o hacer un decreto o organizar los juegos Colombia tiene que como como tener su presidente dar unos aportes a esos determinados juegos para que salgan adelante pero como lo decía a María Isabel Urrutia no el gobierno no tiene necesidad de aportar simplemente simplemente que la ciudad y el departamento se encarguen de de aportar la plata y que y que el gobierno se encargue de hacer las estructuras que de pronto se necesiten o que hagan falta entonces el gobierno los escenarios deportivos es de la única manera que participa el gobierno pero si los escenarios deportivos pero realmente realmente el deporte es totalmente independiente de la política eso lo decía y ese mismo si lo decía que no se le puede echar la culpa al presidente Petro porque eso debió haberse facilitado a través del gobierno anterior haber dejado concluido ese tema y haber dejado escrito él la financiación que entre otras cosas supuestamente firmaron algo indefinido o indeterminado sin ningún valor entonces se supone que ese valor lo colocarían ahora pero entonces ahí ahí tiene que estar definitivamente la ministra el presidente Petro y manejar una junta directiva honesta y transparente que maneje bien los recursos que se van a dar en esos Juegos Panamericanos usted me hizo recordar ahora que me dice que bueno que Barranquilla y o por ahora Barranquilla se encargaría de pronto de gestionar los recursos que faltan cierto que eso fue como un convenio que se hizo lo que usted me dijo ahora cierto sí claro pero entonces usted me hizo recordar en un comentario cuando hice la encuesta que leímos ahora donde preguntaba usted está de acuerdo que sus impuestos se inviertan en esto o en algo mejor y por ahí me respondió alguien no es que eso no lo va a poner no lo vamos a poner nosotros eso lo va a poner las alcaldías de Barranquilla por ejemplo y me dejó pensando de dónde sale la plata de las alcaldías o de los que van a poner la plata pues de los mismos impuestos de los Barranquilleros lo mismo estamos hablando de colombianos en general de los impuestos de los colombianos o sea nosotros acá nos duele que a los Barranquilleros los roben también porque son colombianos porque son podemos hablar en general de nuestros impuestos como colombianos entonces sea lo que sea son impuestos de las alcaldías Andrés pero esos impuestos generalizados porque si el presidente de Colombia va a hacer un aporte ahí entonces también es plata de todos los colombianos incluyendo pues la costa como entidad territorial en el caso de Barranquilla es la entidad territorial que se maneja a través de la alcaldía y la gobernación del departamento también van a hacer un aporte para que los panamericanos se hagan pero ahí entraría por ejemplo lo que usted acaba de decir es cierto que son impuestos de los baranquilleros y de los atlanticenses pero también ese aporte que va a dar el gobierno es un aporte nacional del estado pero que también pagamos nosotros los colombianos todos con los impuestos que se reciben a través de los usuarios como dice la pirinola todos ponen y todos pierden eso o toma todo o toma todo como lo char entonces ahí la única forma de no perder ni un peso es que como empresa los pananes por si quieren ganar en este negocio pues que inviertan toda la plata los 8 millones de dólares o más porque están diciendo que son más eso sería como una parte del pago que pongan toda la plata si quieren ganar se la entoda pues entonces que inviertan ellos toda la plata que tranquilos que nosotros les prestamos este país les prestamos y quieren los escenarios deportivos que son construidos con nuestros impuestos se los prestamos bien pueda pero eso sí no nos pidan más plata pongan toda la plata ustedes y acá se darán bienvenidos y si se van a robar pues robas robes en la entoda porque esa es plata de ustedes pero es muy difícil decirle que sí a esto cuando sabemos quiénes son los organizadores de ese evento allá en Barranquilla entonces como les digo yo que he estado en por ejemplo en organizaciones de eventos aquí a nivel local buscan la empresa como organizador del evento busca como ellos tampoco quieren perder porque eso es una inversión que ellos no saben a la larga si van a ganar o van a perder porque eso es un eso es un negocio como tal ellos como organización Pagnan Sport ellos todavía no saben si van a ganar todo lo que tienen planeado porque eso van a cobrar me imagino por entradas también en taquillas a los eventos no sé si sea gratis van a cobrar por las transmisiones por muchas cosas van a recibir plata a los patrocinadores ellos no saben si los van a patrocinar todos entonces les estaba hablando que una empresa como organizadora de eventos lo primero que hace es primero busca una marca o empresa que les patrocine una parte segundo van a la alcaldía local a que les patrocine la otra parte que no es obligación de la alcaldía patrocinarlos pero ellos con el cuentico de que van a traer más turismo por ejemplo aquí a al valle del cauca ellos logran convencer a un alcalde o a un gobernador con ese cuentico no pero esa es la ganancia supuestamente para el pueblo los turistas que llegan a invertir también pero eso no es seguro que vayan a venir hartos turistas entonces ellos con el cuentico enredan alcaldes gobernadores y marcas patrocinadoras y a la final ellos no les toca poner ni un peso pero que pasa todas las ganancias van a la empresa organizadora entonces repito si toda una empresa como Pan and Sport quiere ganársela toda pues muy sencillo busque la platica por otro lado si quiere búsquela por las empresas que quieran pero deje la plata de los colombianos quieta ese es mi punto de vista mi opinión y mi propuesta como contribuyente que paga impuestos y con esa reflexión me despido o que o ya ahí para despedirse que opina Ramón no yo creo que es justo lo que usted acaba de decir es cierto de todas maneras manejar ese tema ese tema con unas empresas grandes que ya han hecho juegos panamericanos en varios países ellos saben que van de caché que ellos ellos no pierden ellos no pierden absolutamente nada hay el que pierde el país que va a organizar los juegos panamericanos que los acoge claro de todas maneras ellos por ejemplo por 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 tener reconocimiento publicitario ellos ya saben que van con determinadas marcas hay marcas que que los van a respaldar y los van a apoyar desde ahí ellos entran ganando y lo de las transmisiones a nivel a nivel de televisión también ellos van a ganar plata porque ellos van a por ejemplo van a negociar esas transmisiones a nivel estamos hablando por ahí de 45 países que los vean los vean en en el sector de de Sudamérica y los latinoamericanos que de pronto estén en otros países entonces ellos van a ganar plata por todos por todos yo les sale gratis todo a ellos ellos se llevan ellos gestionan los recursos por todo lado por todas partes hermano campo decía en sus documentos que que eso valía por ahí 800 millones de dólares en partes en otras partes mil millones de dólares entonces es mucha plata que que hay que invertir como es que meten presión y hace escándalo porque claro y tienen tiempo de conseguir los recursos pero mire desde cuando lo están gestionando desde el gobierno desde el gobierno pasado eso viene desde el 2022 si no estoy mal entonces y con la posibilidad de que el plazo que ellos tienen para hacer todo lo fundamental para hacer los juegos están hasta el 2027 que es el inicio por ejemplo Barranquilla se aportó hacer los juegos porque en el 2018 ya había hecho los juegos centroamericanos o sea que hay muchas de las infraestructuras de la infraestructura que hay ya está muy muy completa a excepción de que haya que hacer algo otra algo otra sede por ejemplo de escenarios deportivos o alguna cosa pero yo lo veo yo veo que por lo general más del 80% de esas infraestructuras de pronto hay que hacerle retoquecitos no más pero realmente esa infraestructura ya está hecha porque ahí se enfrentaron los juegos centroamericanos y del caribe entonces entonces ahí en ese aspecto por ejemplo Barranquilla no tendría que aportar absolutamente nada al respecto de eso el presidente como tal se encargaría de organizar esas infraestructuras de dar un aporte también allí o si hay que hacerle retoques ellos pagarían ese retoque fuera de los 8 millones de dólares eso lo paga todo el pueblo eso se llama mantenimiento a escenarios públicos y por ser públicos pues los pagamos el público el estado el gobierno el estado como tal exactamente que a propósito eso lo dejan más acabado todos los escenarios públicos quedan con un desgaste y un deterioro que a futuro nos toca volver a pagar mantenimiento no que al futuro al futuro se vuelven elevantes blancos eso se vuelve un potrero de vacas como en Pereira allá va a ir la furia a dejar el ganado en esos estadios como está pasando acá en el estadio de la ciudad donde nosotros estamos vaya véalo estadio municipal de Santana un potrero de vacas con o nos despedimos sigan siendo felices acá este es que en paz descanse Edgar Perea bueno eso es lo más trinado en resistencia contra la censura y la desinformación nos vemos en otro video a continuación estamos cumpliendo 10 años al aire no sé si Ramón lo sabía hoy estamos cumpliendo 9 de enero del 2024 en el logo dice 10 años ahí en el logo 10 años al aire muchas gracias feliz nuevo año 2024 nos vemos en otro video a continuación que les habló Cristian y Ramón chao ¿no?